La cosa, aguas, aguas, aguas para la gente, oigan de otros países que nos ven, me escribió una chava de Brasil que no se pierde mi programa, muchísimas gracias, pero aguas es como cuidado por así decirlo, porque luego si me aviento unas que luego digo, que trato de decir la saiba, cuidado, yo sé que estamos en una época de frío y a veces buscamos calor en los brazos de alguien más, no quiero dormir solo porque no le hablo a alguien que me pueda dar ese amor que estoy buscando, cuidado, tengan cuidado, ya que las goteras VIP han vuelto a atacar, comentábamos hace unos días que estas son mujeres que usan gotas oftalmológicas para dormir a sus víctimas y robarles todas sus pertenencias, comentábamos también que era a través de estas aplicaciones Tinder o Happn que, pues bueno, ellas quedaban, quedaban de ir a casa del susodicho, ¿no? Porque igual el susodicho no la quería llevar a un hotel o algún lugar, entonces decían, no, pues vente a mi casa, pásale un vinito, quesitos, pancito, bla, bla, y de pronto bye, de pronto bye. Pues no, no, ahora montan toda una actuación en lugares públicos, o sea, llegan en grupito a un bar, ven otro grupo de hombres, ¿no? Y dicen, pues qué padre, y ellas en par o tres chavas hacen la plática, la pasan bien, ja, 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 jiji, jo, 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 y luego les proponen, oye, ¿por qué no nos vamos a un hotel todos? Y pues los chavos pa' pronto, ¿verdad? ¡Vamos! Pues sí, ¿qué? ¿A poco que pensaba que era así? No, fíjate que no. Oye, pero pues, no, 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 mija, la verdad es que muchísimas, la pasé muy bien, eres una persona sumamente agradable, pero no le quiero, ¡obvio no! Pero por favor, ya están marcando a ver cuál está disponible, ¿no? Y ya estando ahí todos listos para la party, pues estas dos duermen, otra vez, gotitas, nosotros preparamos los drinks, no se preocupen, ¿va? Y les quitan todas sus cosas y ahí los dejan en los cuartos de los hoteles de los moteles. Por supuesto, al ser lugares públicos, al ser lugares que obviamente, pues no, no es la casa de un chavo que igual y no tiene cámaras, pues ya están checando los videos de seguridad y cuanta cosa. Pero pues, ¿qué le digo? La vez pasada no dieron con ellas, el grupo ahí sigue, ¿verdad? O tal vez se trate de otro grupo diferente, no se sabe, sin embargo, pues bueno, ya sabe que esto no ha parado. Todo lo que sucedió, todos los rumores, todo lo que pasó de que las andaban buscando no sirvió absolutamente de nada, solamente cambiaron su modus opera. Ahí está, mire usted, ¿eh? Agarraron a... ¡Ah, sí! Agarraron a unas, pero... pero no, hombre, estamos hablando es como con los narcos, o sea, agarran a una, la líder de una y ya está otra con el... ¿no? Con el business, con el business. Y lo que decíamos, ¿no? O sea, cuando, cuando pudieron detectar a unas chicas, eran de universidades de paga. No vaya usted a pensar que eran chicas que no tienen dinero, que tal vez tengan que mantener a sus peque... No, eran estudiantes de universidades de paga. Universidades de paga de aquí, de unas de la Ciudad de México, otras de Morelia, no recuerdo bien de dónde eran que son tan impresionadas, pues ya ve que no. En fin.